Con una manifestación en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, habitantes de comunidades indígenas de Susupuato exigieron el registro de su candidato a la alcaldía de ese municipio. Estamos aquí manifestándonos por nuestro candidato que es del partido del PRI, porque se llegó a un acuerdo, ellos ya jugaron allá los aspirantes, ya salió un candidato, su nombre es Felipe Gaspar Fernández, se da cuenta que lo que estamos esperando ahorita es el dictamen de que ya quede él por escrito como candidato. Los manifestantes señalaron que en el PRI se han basado en actos de discriminación para negar el registro porque su candidato, Felipe Gaspar Fernández, es indígena. Aquí no se nos ha tomado en cuenta por ser de una comunidad indígena, no se ha escuchado nuestra voz, nos están dando largas, hemos venido, nos traen vuelta y vuelta a nuestro candidato. Los manifestantes amagaron con tomar por tiempo indefinido las instalaciones si el PRI no otorga el registro a su candidato. Emplazaron hasta el lunes para dar una respuesta. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.